Para que no sea tan, tan rápido el proceso. Ya, si quieres dale. ¿Quién de ustedes me debe piso, bicho? Yo te debo, un dólar. ¿Cuándo es 24 centavos? No, yo no tengo aquí. Este, claro, unos 5. Vale, dale una vuelta así ahí. Ay, me acuerda, porque de ahí la próxima semana no ven. ¿Se acuerdan de una cosa? Sí, a mí me acuerda. ¿Apues si le quedó debiendo en el... ¿De atrás? No. Ahí, déjalo.